Música Les contamos que mañana domingo la entrada al museo de Antioquia será gratuita, en el recorrido los visitantes podrán ver las 23 esculturas del maestro Botero completamente restauradas. Las esculturas del pintor y escultor ubicadas en la plaza Botero acaban de ser renovadas. Este trabajo se adelantó gracias a un convenio entre la alcaldía de Medellín y el museo de Antioquia. Este 2 de febrero los visitantes podrán apreciar además toda la colección de este centro cultural que se constituye en uno de los más importantes de todo el continente.